Yo teぎoteo, asata en tu celplauso de살�bol Come tu amor, come tu y tuver lo Eней a mi appear, asata en tu celplauso Si tú no estás, no hay razón para no morir Lento, lento Si tú no estás, no hay razón para no morir Y tú acabas en el cielo Y la mejor se quedi es la esperanza Que nuestro amor se te va a dominar Lento, lento Lento, lento Lento, lento Lento, lento 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 Más Lento ¡Ay, no, 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 no!